Vine buscando uno sé quién a estas tierras tan lejanas Y lo primero que me encontré, que la gente es muy extraña Tienen un cerco muy grande, para que nadie se salga O para que nadie entre, yo no lo puedo creer Yo sé que es pura mentira, que mi país se destaca Yo si lo miro que crece, como el rabo de mi vaca Mi pueblo es como una tienda, que la llaman abarrote Porque de ahí muchos viven, y roban sin que se note En donde quiera es lo mismo, yo no lo entiendo y no entenderé Que mis sueños, ni aquí ni allá, nunca los realizaré Ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré El ladrón y la mentira, irán siempre de la mano Así pasaré la vida, hasta que llegue el final Quitándome las espinas, para alcanzar el rosal En donde quiera es lo mismo, yo no lo entiendo y no entenderé Que mis sueños, ni aquí ni allá, nunca los realizaré Ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré Ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré Ni aquí ni allá, ni allá ni acá, nunca los realizaré Ni aquí ni allá, ni allá ni acá Gracias por ver el video.